Música Estamos en 360 acá en Canal 15 donde a ustedes le hacemos televisión pública, es un placer saludarles. El día de hoy tengo una conversación con Don Denis Portugués Cascante, él es viceministro de Administración del Ministerio de Cultura y Juventud, es máster en Economía y Desarrollo por la Universidad Nacional, pero además tiene una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas. Don Denis, ¿cuál es el estado de la situación del Ministerio? Bueno, buenas, un saludo para todos los que nos escuchan. El estado de la situación del Ministerio actualmente es, a ver, con una trascendencia de los objetivos que tenemos que trazar, ¿verdad? Somos un ministerio que también atraemos muchos órganos desconcentrados. Así es. Tenemos alrededor, somos 21 instituciones o 21 programas presupuestarios contando los órganos desconcentrados y los retos que tenemos en este momento, dada la situación, es aliarnos, estrategias conjuntas para poder lograr objetivos realmente que se podamos en ahorro de recursos, en eficiencia del gasto, ¿verdad? Claro, tanto nos llaman a eso y lograr, aún así, solventar todas las necesidades del valor público, valor público de cada una de estas instituciones. Don Denis, existe una queja colectiva de los recortes sin cultura, ¿verdad? ¿Existe un mea culpa y una hoja de ruta clara ya para, de algún modo, recomponer? El tema de los recortes de presupuesto, el año anterior fue una negociación bastante, ¿verdad? Conversa ahí. Sí, compleja. Sí, en la asamblea y logramos al final que de las mociones que estaban propuestas con recortes realmente, ¿verdad? Bastantes preocupantes a un recorte final de 1.500 millones. Eso nos da un escenario que no era tampoco el idóneo, pero por lo menos de la situación podemos mantener instituciones que podíamos quitarle la posibilidad de un cierre técnico, ¿verdad? Que se quedaban sin posibilidad ni siquiera de poder pagar sus servicios públicos, de pagar sus servicios de seguridad y vigilancia y todas aquellas actividades sustantivas que realmente se puedan verse dañadas por una asignación de recursos, ¿verdad?, en disminución. El recurso del Ministerio de Cultura no alcanza apenas el 0.42% del presupuesto nacional y nosotros hemos invocado, digamos, en cómo lograr que el crecimiento del presupuesto del Ministerio de Cultura lleve de la mano también la inversión, porque no nos sigan viendo como un gasto, sino que somos una inversión a nivel de lo que es la construcción de objetivos, la construcción de programas, ¿verdad?, de políticas públicas que nos lleven a nosotros a cumplir con los caminos trazados, ¿verdad?, que es cumplimiento de nuestros objetivos. Para hacer como ese inventario de las afectaciones, ¿cuáles han sido las afectaciones más importantes que usted pueda pormenorizar y que usted en lo administrativo lo maneja así al dedillo? A ver, partimos desde la parte de inversión propiamente, ¿verdad?, recordemos que también un punto trascendental es la inversión y la inversión no solamente en obra, en equipamiento, sino también inversión en lo que es la reactivación económica, ¿verdad?, ahora en este proceso que estamos. Ahora queremos nuevamente, conjuntamente con la celebración del bicentenario, pues arrancar con ese apalancamiento, todo ese canal que sea el bicentenario para reactivar la economía del sector cultura. A eso se han estado enfocando en dos grandes estrategias, pero en sí en el presupuesto afecta a la inversión, afecta a lo sustantivo y afecta a lo operativo, digamos, en esa... Si usted tuviese que decir en ese triángulo de esas tres patas que sostiene el banco, ¿en qué proyectos usted diría que eran proyectos importantísimos, tanto para la juventud como para la cultura, que hoy no van a poder tener réditos en el 2021? Bueno, uno de los mayores énfasis que hemos tenido es trabajar en territorios, descentralizar la cultura y llevarla a las regiones. Eso requiere, ¿verdad?, todo un tema de inversión y de recursos para llegar a los sectores de las regiones que quieran estalizar emprendimientos culturales, que quieran reactivar movimientos de juventud, movimientos de artistas, ¿verdad?, que tengan esa posibilidad. Entonces, esas subpartidas relacionadas con territorios, ahí vamos con transporte, ahí vamos con giras, ahí vamos con viáticos, ahí vamos con todo el tema de implementos que se usan para establecer un taller, ¿verdad?, para contratar toda una logística que lleva a esto. Es claro que ese recorte presupuestario ha tenido efectos graves en algunos sectores. Entonces, ahora usted me decía que existen algunos que se van a ver beneficiados a tono de esa inversión que se puede realizar, pero va a haber otros que no. Me preocupan mucho las costas en esa línea, don Dennis. El tema de la proyección de que el Bicentenario sea un canal para aprovechar la reactivación económica del sector cultural y creativo del país ha sido el plan, digamos, que hemos apostado partiendo de un plan nacional de desarrollo y con un plan de la estrategia de Costa Rica creativa y cultural 2030. Es una de las estrategias que estamos apostando, ¿verdad?, que lleva todo el proceso de capacitación, todo el proceso del sector turismo, cómo engranamos con otros sectores, con otras instituciones que están trabajando junto a la mano con nosotros. Ahí se encuentra el Ministerio de Economía, por ahí tenemos el INAH y otras instituciones de gobierno, y tenemos gobiernos locales de las instituciones, ¿verdad? Y también tenemos el tema de la otra estrategia que es territorios turísticos, ¿verdad? Aprovechando también la reactivación y aprovechando la situación de que el turismo también se ha ido altamente afectado y cultura es un pilar importante para eso, hemos también asociado esa estrategia de desarrollo conjunto como un puente de desarrollo para la reactivación. Entonces, en esto ha sido fundamental el diálogo interinstitucional. Es una columna principalmente importante, ¿verdad?, entre instituciones, las alianzas que se puedan estar dando, no solamente con instituciones de gobierno, también con el sector privado y otras que se puedan ir sumando, ¿verdad?, a la misma construcción de esta forma de poder reactivar nuevamente la cultura. Bueno, estamos en medio de una recuperación económica, donde el Ministerio de Cultura juega un papel primordial y, bueno, ahora el viceministro de Administración, don Denis, nos recordaba la potencia que podría tener eso en el caso específico del turismo de nuestro país y los enlaces interinstitucionales que podrían lograr verdaderamente una mejoría en el sector. Nos quedan todavía dos bloques para conversar con don Denis, así que quédese con nosotros, por favor. Regresamos, estamos en 360, conversando con don Denis Portugués Cascante, el viceministro de Administración del Ministerio de Cultura y Juventud. Don Denis, voy a ir a algo puntual, pero puntualísimo. Bueno, el Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional, se habla de que está en el abandono y casi olvidado. Coménteme un poquito, ¿hasta dónde va a ser posible una intervención o hasta dónde definitivamente el Ministerio no tiene nuevas plazas para poder establecer un mecanismo de reivindicación? Sí, gracias más bien por la oportunidad para aclarar este tema, porque un tema de los restauradores que tiene el Ministerio de Cultura, que han sido empíricos, que han sido personas que han sido desarrollando sus habilidades, sus talentos en manera de tantos años que han estado prestando sus servicios. Gente que tiene 46 años de experiencia. Muchos años de estar en esa posición y gracias a ellos tenemos restauraciones de periódicos y todo eso en la Biblioteca Nacional que son de acceso ahora digital, pero también en forma física en algún momento como lo fueron. Este equipo de restauradores también los hay en el Archivo Nacional, que el Archivo Nacional también trabaja todo este tipo de... ahora lo vimos con el Acta de la Independencia, todo el proceso... Hermosísima. ...que se dio para la restauración de estos documentos y lógicamente esto no es un asunto que se pueda ir trasladando el conocimiento de etapa a etapa. Me gustaría que me digan mucho, porque existe un sabor en la sociedad desde la generación de opinión en algunos sectores donde se habla de ese abandono y del olvido, entonces es muy importante la posición política que haga sobre todo una transparencia de lo que está sucediendo verdaderamente. Sí, nosotros los hemos ocupado, digamos, en escuchar la situación particular de estos muchachos que conforman el Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional en vía de buscar esa solución conjunta, porque también ellos en materia salarial han tenido ciertas condiciones que no se les ha resuelto desde una división de servicio civil para poderles tener una categoría de clasificación de puestos que los lleve realmente a ese reconocimiento, ¿verdad? Porque al no ser labores profesionales, reconocidas profesionalmente, pues tienen labores técnicas que sí tienen que ser realmente avaladas y ese desarrollo, ¿verdad? de habilidades y cosas las hagan queridos con el tiempo, igual pasa un ejemplo con los tramoyistas del Teatro Nacional, cuando se pasa la tramoya y todo eso es mecanizado manualmente, no hay nada de tecnología, hay gente que tienen años desarrollándose. Qué buena analogía, pero ¿cuál es el estado de estos restauradores que en este momento viven una situación muy neurálgica, don Denis? Bueno, del despacho a la ministra le hemos dado la ocupación, creo que ellos de alguna forma han manifestado, ¿verdad? Que necesitan ese interés, que se vuelva la mirada hacia ellos, que podamos pensar en qué va a pasar una vez que ellos se acoban a su derecho de pensión o que, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser sustitutos? Entonces, es ahí que estamos buscando ese mecanismo para que esa clasificación de ese puesto sea ya realmente reconocida del servicio civil y que las personas que vengan a heredar esas actividades vengan ya con esa posibilidad de aprendizaje y demás. ¿Están en peligro los libros de la biblioteca? No diría que peligro, diría que es un proceso, digamos, porque la restauración de documentos es toda una serie de pasos y de procedimientos que llevan a poder tener el documento para ya acceso o por lo menos tenerlo entre las posibilidades de digitalizarlo y resguardarlo como garantiza. ¿Cómo va el proceso de digitalización? Y tal vez para que la gente lo pueda comprender, si se puede animar a darme eso en algún porcentaje para que la gente lo comprenda mejor. La Biblioteca Nacional tiene uno de los sistemas... Lo sé, por eso se lo pregunto. Porque casi que prácticamente, no me atrevería a dar un porcentaje, pero sí puedo decir que hay muchos documentos que la Biblioteca Nacional resguarda y proporciona ahora bajo la accesibilidad digital, ¿verdad? Y no solamente documentos bibliográficos, documentos sino también de imágenes y otras cosas que se han ido documentando, los mismos periódicos, ¿verdad? Hasta cierta serie también de años ya digitalizados. ¿Se sigue trabajando en esa vida de la digitalización en estos momentos de pandemia sería algo primordial? Claro, más bien ha sido uno de los motores, digamos, el portal del SINAVI, así se domina, así se reconoce, para poder prestar esos servicios al ciudadano, no solamente pensando ahora por el tema de la pandemia, sino para también aquellos ciudadanos que estaban fuera del área metropolitana y tienen más restringidos por temas de horario y demás, poderse venir a San José y accesar a un servicio de la Biblioteca Nacional. Y ahí va a tener oportunidad ya también de desarrollar, y no solamente también aquí en el país, fuera del país también, donde tienen la... Muy bien. ¿Cuál es el proyecto de oro post-pandemia, don Denis? Pues la reactivación económica, en vía, con Canal de Bicentenario ahora, ¿verdad? Necesitamos que el sector cultural y artístico de este país nuevamente vuelva a emerger. Aquí tenemos gente con muchos talentos, gente muy creativa, gente muy emprendedora, en la parte de lo que es cultura, ¿verdad? De las manifestaciones, usted va a las regiones y hay gente que tiene mucho potencial, no solamente desde la parte creativa, sino desde la cocina, ¿verdad? El rescate del patrimonio intangible, ¿verdad? ¿Cómo le transferimos esto a nuestras generaciones futuras para que realmente lo resguarden y lo cuiden? Conozco muy bien el sector, porque nosotros también hacemos televisión pública y parte de eso requiere de un enorme esfuerzo en el ámbito cultural. ¿Tienen algún análisis del impacto, sobre todo, que se podría tener en la población involucrada con ese sector? En el ámbito de que usted habla de una reactivación, yo diría que estamos casi donde ni más bien en una posibilidad de recuperación este año apenas, porque ahora que usted mencionaba el sector turismo, se dice que casi que tenemos que esperar dos años para estar como estábamos antes. Para esperar estar como estamos. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Sí, nosotros hemos hecho ya, digamos, estudios con materia de las afectaciones, digamos, de personas que en el sector cultural, ya sea en la parte formal o informal, se han visto afectadas, digamos, con el tema de la pandemia y todos los porcentajes no bajan del 75% de afectación. Así es. Entonces, nosotros ahora tenemos que buscar mecanismos, partiendo desde la seguridad social, porque muchos de la informalidad, los mecanismos de contratación administrativa y otros, pues, les prohiben o, digamos, les restringen la posibilidad de ellos de poder crear. Entonces, ya tenemos que usar un tercero para que sea un intermediario el que los contrate a ellos para poder hacer su servicio. Entonces, ya ahí se pierde, ¿verdad?, esas posibilidades. ¿Existe alguna alianza con la Universidad de Costa Rica? Sí, tenemos una alianza, bueno, que se ha venido trabajando casualmente con AUGE, con la, ¿verdad?, que es el tema de los emprendedores. Sí, sí, y lógicamente, pues, también en el pasado con el sector juventud, también con la parte de movimientos de juventud y el Consejo de la Persona Joven, también hemos establecido alianzas con la Universidad de Costa Rica y con otras que realmente nos han potenciado, ¿verdad?, esa reactivación o buscar esas alianzas, no solamente de capacitación, también de cómo resurgir en momentos, ¿verdad?, de crisis o cómo empoderarlos en materia de decisiones de emprendimientos y demás. Muy bien. Don Denis, nos da una imagen dinámica de lo que sucede en cultura y específicamente los grandes retos que tiene el Ministerio de Cultura y Juventud de este país. Nos queda un tercer bloque todavía para terminar de conversar con el viceministro, así que le pido que nos acompañen y que recuerden que esta programación que tenemos para ustedes es muy especial y se nos acercan unos días en los que vamos a estrenar imágenes, así que no se despegue de este canal que hace Televisión Pública para ustedes. Regresamos, estamos en 360 acá en el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica con Don Denis Portugués, viceministro de Administración del Ministerio de Cultura y Juventud. Don Denis, la apertura total de espacios culturales depende mucho de una realidad que vive el país con el COVID-19, ¿cómo avanzan esos protocolos? Bueno, es una materia que hemos estado también bastante ocupados con el tema del establecimiento de protocolos que respeten las medidas sanitarias que se van dando, que se van cambiando con el tiempo, lógicamente nuestras afectaciones de actividades masivas y todo esto pues somos los más perjudicados por llamarlos así, esperamos que pronto ya como el Teatro Nacional y Melico Salazar, que fue uno de los primeros que se anunció cuando se inició la pandemia, cerraron y ahorita ya estamos ya en la premisa de que pronto vamos a tener una posibilidad ya de apertura con aforos más reducidos y ya comenzar a utilizar también esos escenarios que son tan importantes para el sector cultural. Usted que se entiende con todo lo administrativo y que no solamente ve los números sino la capacidad que pueda tener el propio viceministerio en el ámbito del diálogo que tiene que tener con el Ministerio de Salud, ¿existe algún tipo de estudio a nivel de proyecciones para poder entender hacia donde esos protocolos van a lograr la posibilidad tal vez hacia el segundo semestre de tener una presencialidad más amplia? Claro, la misma Contraloría General de la República estableció para las instituciones públicas en general un tema para que pudiéramos partir de ahí que se llamaba como una mediación de la continuidad de los servicios, o sea, como las instituciones podíamos estar además de analizando la situación actual, como nos proyectamos a futuro, inclusive que este escenario que vivíamos, como ya lo habíamos instaurado en otras instituciones para otras emergencias u otras situaciones que nos lleven a la misma situación. ¿Verdad? Entonces, hemos trabajado en una valoración de riesgos partiendo, digamos, de toda esta situación y tomando en consideración todas estas afectaciones desde los financieros. Los financieros, al menos, fueron una de las cosas más afectadas porque, lógicamente, al caer las audiencias de espectáculos y más, los ingresos que generan estas instituciones como los teatros, los museos, por asuntos de entradas y... El recuerdo interno, externo, perdón. Se fue y, además, el Teatro Nacional tiene un ingreso que viene de una fuente que es del impuesto de espectáculos públicos. Todos los espectáculos públicos generan un ingreso de impuestos que va y se distribuye desde el Teatro Nacional a tres instituciones más del Ministerio. Entonces, todas estas mediciones de riesgos parten de todo, digamos, desde lo financiero, desde lo económico, desde el asunto protocolo, digamos, de aperturas y demás. ¿Sabes por qué le pregunto eso? Porque el gobierno y Casa Presidencial estableció que este año íbamos a lograr la posibilidad de tener un 80% de personas vacunadas, don Denis. Y, claramente, lo ha planteado ya, inclusive, una voz autorizada en demografía, que es don Luis Rosero, que ha explicado que eso no se va a lograr este año. Ante un panorama como ese, don Denis, obviamente, todo el tema de protocolos que ustedes vienen trabajando con el Ministerio y los impactos que tienen, no necesariamente van a cumplirse a fecha. Y les digo, porque ustedes ya tienen, en el caso de los eventos masivos, hablado el julio del 2021. Entonces, uno dice, ¿será cierto? ¿va a ser factible, julio? ¿se lo pregunto? Sí, digamos, nosotros todavía tenemos proyecciones este año, el Festival Nacional de las Artes, ¿verdad?, con una posibilidad de que tengamos ya algún tipo de apertura, de manejo de aforos y demás. Y, lógicamente, pues, todo engranaja. Por eso nos hemos dicho que toda la parte de la capacidad instalada del Ministerio de Cultura y sus órganos desconcentrados se enfoca en lograr esa alianza, esa labor conjunta, inclusive con otros entes externos, para que podamos en forma conjunta lograr ese objetivo. Lógicamente, tenemos que ver todas las medidas sanitarias que puedan estar. Nosotros hemos apostado por… ¿No hay seguridad, julio, entonces, don Dennis? No, o sea, no podríamos nosotros adelantarnos a situaciones que vienen de forma paralela, realizándose, ¿verdad?, de la vacunación y otras. También la reacción de las personas, no sabemos si las personas ya se sentirán cómodas para ir a un evento masivo y, ¿verdad?, y que ya puedan… Sí, poco a poco la apertura. La gente tiene que irse como dando, ¿verdad?, adaptando nuevamente a estas cosas. Entiendo. ¿Cuáles son las zonas de atención prioritaria y qué tipo de proyectos son los que están más comprometidos en esa vía, don Dennis? Bueno, lógicamente, prioridad número uno, la reactivación, ¿verdad?, del sector cultura. Dos, la recuperación de la parte de inversión que tiene el sector cultura. Hablamos desde inversión tangible como intangible en materia de restauración de edificios, de recuperación de zonas que, pues, de alguna forma están en riesgo, ¿verdad?, todo este tipo de cosas. También tenemos el tema del recurso humano. O sea, el Ministerio de Cultura y Juventud tenemos cada vez un engranaje más de cosas que crece y la capacidad de nuestros recursos a veces se hace haciendo más pequeña. Tenemos reducciones de plazas, la gente ya se pensiona, tenemos una generación. Ya lo dijo la Ministra, no hay generación de nuevas plazas definitivamente. Y con menos van a tener que hacer más, don Dennis. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos está llamando. Y también dejar de hacer cosas, supongo. Y tomar esas prioridades, digamos, ¿qué tenemos que dejar de hacer o qué podemos hacer en forma conjunta para lograr siempre el mismo objetivo? Nos llama a trabajar de forma conjunta, a aliarnos. Pensando en las costas, me encontré el inventario cultural de Cahuita, que es algo muy importante que permite un acercamiento a la realidad sociocultural. ¿Qué otros ejemplos nos podemos encontrar a nivel de costas, sobre todo en un momento que yo creo que la ciudadanía lo necesita mucho, don Dennis? Claro, y en esas mediciones también hemos trabajado, bueno, desde la Unidad de Cultura y Economía, que es una unidad que se creó para los efectos, digamos, de mediciones, para efectos de establecer todo lo que son las cosas de contratación de los diferentes sectores, audiovisual, cine, gastronomía. Entonces, todo esto lo hemos venido trabajando para poder definir a qué costas o a qué costos vamos a ir trabajando. Nosotros a nivel público no trabajamos con una contabilidad de costos, lamentablemente trabajamos con presupuestos. Yo soy uno de los que ha abocado siempre por decir, debemos de acercarnos más al tema de generar y hacer cosas a través de los costos y no a través de un presupuesto, porque los costos nos dan la situación para tomar decisiones más reales. Sí, urgente verlo de esa manera, sobre todo en estos momentos en que la recuperación económica nos permite entender que es un año difícil para la cultura y la juventud, específicamente a tono de presupuesto, don Dennis. Así es. Muchas gracias por estar en 360, un placer compartir con usted como siempre. No, con gusto, todo gusto. Las tareas inmensas que tiene el ministerio llevan de la mano una muy buena administración y para eso necesitamos definitivamente trabajar mucho por y para la gente. Así que, bueno, hoy hemos tenido una conversación a tono de eso. Un placer saludarles, estamos acá en 360, siempre haciendo para ustedes Televisión Pública. Hasta luego. Un placer saludarles, estamos acá en 360, siempre haciendo para ustedes.